Bienvenidos a este programa de la conferencia de mi ex ministro presidente. Yo soy parte de esta y tengo dos ministros encargados. Nami, me presentan en un momento aquí como persona muy especial en política en general, sobre su manejo a cambiar de dirección del país y a influencia formada. Es la cinta tres bien. Tengo promesos de tratar un gabinete interino, o sea, un gabinete como VAC Ministro de la Cinta, como ministro presidente. Y de dos veces un término completo de 94 para 98 y de tres, de dos años y medio, de 99 para 92. Y vos acabas, naturalmente, aquí. Dos mil dos. Dos mil dos, sí, correcto. Dos mil dos para 92, si, correcto. 99 para 2002, correcto. Y vos acabas, natural, al señor Miguel Arcangel Purié. Señor Purié, ¿en dánce? Gracias, señor Castro. Gracias, señor Castro. Para mi costa, natural, es el SAC en el gabinete. ¿Cómo estaba esta necesaria, señor? Estaba esta necesaria por el motivo de la TMPI. Tengo un problema grande con la Aruba. En el primer año, en el primer año, MEP presentó el firmamiento y MEP estaba en la brinca para la Aruba. Durante el gabinete de Evertz, el resultado de la MEP por el gabinete. Después de venir al gabinete de Evertz, los dos años, buscamos una manera para acomodar uno que otro para tener MEP por otro lado. Y preparar las cosas. Entonces, MEP ganó la elección abrumadora en Aruba, y aquí no costó más ganó. Entonces, estaba en el primer año con la información del gabinete, lo va a durar bastante tiempo. Entonces, pensé en el mismo tiempo, cuando estaba en el gabinete, estaba en el primer año. Entonces, decidí formar un gabinete interno para tomar al funcionamiento de la Comunidad de Comunidad. Pero estaba en la Comunidad de Comunidad de Comunidad y los del Comunidad de Comunidad. Porque hay mucha gente, pero hay muchas cosas que han hecho en el gabinete. Entonces, ¿ estaba en el primer año con los que era la Comunidad de Comunidad? Aquí no hay problema con nosotros, en realidad, pues se me puede traer un programa para copiar que no hay problema. Pasó en su saco, hay una situación continuamente de estar en huelga, una amenaza de 30 y meia tropas, un 30 y meia tropas, había problemas económicos, problemas en su saco, no solo problemas, principalmente problemas financieros, pasó durante el gabinete regional por visados y también parte de la insulación de Cosovo, nosotros tenemos que ir sin caballos, pues se me traer, tres meses y me traer la curva de botulía para la costa en Baicana, para así una hora del gabinete Martínez Cinta, ya caballos, ya caballos, ya caballos, sí, pero no tiene problemas grandes con la arena. Así que, 5 meses y una. Sí, de tres meses y meia hasta. Tres meses y meia. ¡Sí! Sí, de tres meses y meia, pero no tiene problemas. Ya caballos, por visar, no tiene problemas para que no tenga problema. No tiene problemas, no tiene problemas. Me tenía mala suerte con el septiembre. Entonces, no te dicen. Pues, así, yo creo que voy a estudiar corta en cierta cosa. Durante el periodo, por ejemplo, me traje también. Más capelli, por la hora de 5 millones que estaba regalando, me más capelli, ya, voy a estudiar y dije, machetando más a otro costo. De qué circunstancia, ¿de cómo estará? Por el motivo de que la operación no estaba en la década, la calidad estaba en el mercado, pero no estaba en el mercado. Después, me pago 5 millones de dólares para mantener los 400 millones de dólares en el servicio. Y en un cierto momento, me dije que no estaba en el servicio. Y en un cierto momento, me expliqué que no estaba en el servicio, pero no estaba en el servicio. Sí, correcto. Y ahora, en la final de las cinco, tres semanas, ¿cuál es el trabajo más principal? Sí, lo más principal es tener tranquilidad. Pero ahora, por lo menos, no estaba en cuenta de que había premios, que había ganado aquí, ganado allá, etc. Entonces, durante tres meses, me dijo que arrena un paz y tranquilidad. Me tengo hasta, y remarqué que ahora sí, de Orión, de Corán, que estaba diciendo, ya está duele con el paz y tranquilidad que estaba terminando. Sí, bueno, eso me acordó más tanto, ¿no? No, en laıyorsun por ejemplo. No, 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 no a buscamos pleitos con ninguno. Lo que siempre está bueno para explicar en el año y in o de antemano qué nos vamos perverte de gabinete. Esto es. Sí, sí, sí. Y ese es lo que creo que está pareciendo en nuestro sitio. Un programa clara de que nos venga a preparar, pero ya concreto, qué nos va a preparar, entonces nosotros vamos a lograr en gran parte. Claro, sí. Vos dos gabinetes están formados en tres momentos de otro, de 1994 y de 1998. Un full termen de trans, entonces nosotros no podemos decir de qué es el gabinete. Por un mes o después, ¿no te cae? ¿Vos hay algún motivo de decir de cómo? Bueno, me quiero decir que el gabinete de 1994, el gabinete de 2014 porque el gabinete de 2014 participó en el mes de la isla. Normalmente... ¿También te va a pasar por ahí? ¿También te va a pasar por allí? Sí, sí. Cuando llegamos a toda la isla, así que nos ayudan a los primeros días a mantener la isla. Entonces, yo creo que es un factor que nos forman juntos. Entonces, durante cuatro años se quedó todo y metió por ese impacto para nosotros, porque quedó junto. Pues en otro gabinete no había visto dos botellas. Uno que quedó adentro y otro que salió, etc. También hay gente de controversia. Claro, sí. Ahora que se quedó en el 94, no por mí que sé, que se quedó en el 94, no por eso. Sí, exactamente. Pero se quedó en el 94, pero se quedó en el 94. Exacto. Y después, se quedó en el 94. Sí, exacto. ¿Me puedo decir hasta que ahora que comenzó en el 94, no se quedó en el 94? Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Cuántos personas hicieron la decisión para que se quedó en el 94? Es una casualidad. A vosotros, en este año, lo hemos hecho un papel muy importante para lograr la idea de que no se quedó en el 90, una organización, que estábamos en la opción A. Me acuerdo con la señora Lucía George, que tenía un speech muy alejante, que estábamos en la opción A. pero estaba de manera un isla, un desierto, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas? Nos estaba ahogando el tenis, algo como un romano, amigo Franklin, ¿no? Entonces, en cierto momento, me hizo un joke, me dijo, vamos, aquí con los cinco, va a hacer algo. Pero estaba más bien un joke, pues quizás como el coche a mí nunca, después de seis años, mi talla es suficiente. Pues, ya, después, la idea, ¿te acuerdas? Ahora, ya, ahora, yo, ¿qué? Bueno, yo, ¿qué? Como yo, tengo que hacer algo, entonces, ¿no? Marco, mi marco su casa. Estaba en la primera reunión, en los dos días, la reunión. Entonces, la base de ese, pensaba que nos tienen tres semanas para hacer un referéndum, ¿no? De acuerdo. La base de ese, nosotros decidimos, para que se pongan para la opción A, el resultado de un ganador, la noticia. ¿No? ¿Te acuerdas de algún momento, más a votar duda no votar duda para sobra para un bando votar tiene por partido político está en boca para con solos un mes pero ni otro mano rebocando de un pueblo nada visado no pero no se va y fue otro que un discrepancio grande entre lo que pueblo de pensar lo que partido político en el momento basado en la elección basada y ahora no fue ahora fue ahora no se comienza con el grupo boaya un reacción positivo más al más al de turmanda mira que él no solamente para mantener aquí junto pero el grupo cual anta estaba con un grupo con de manera que fuera en alta guarda un grupo lanta para así para no hueta un solucion patura problema en angotabatino antó pasos nos ha tenido un problema en serio nada me interesa y de ahí en los 90 pasos de tiempo que el señor se sancionan a que se va a drástica mente que no situación financiera serio pues y bien costa en el antojo un sentimiento no no tiempo en gobernación la gamos 800 800 800 ya ocho días 22 que me han dicho yo digo yo soy de 8 y 10 4 a comenzar a comenzar abrumadormente ganando cambiando pero en el momento en que comenzar un periodo de de venta con la pena exactamente el periodo de la piscina con el periodo de la misma una ciudad ¿no? 1 2 3 3 3 sabemos de á some 3 4 cómo 5 4 6 5 pero después surgió diferentes incidentes, por ejemplo, en Isla Riba, principalmente en el centro de mar, hay dos orcánes devastadores, una cosa increíble. Ahora llegamos a un barrio en el plato, uno en el Luis, otro está más allá. Entonces, en el caso de ustedes, ahora llegamos a Holanda directamente, los problemas de desarrollo de los gobiernos. Entonces, me tengo que decirle que los gobiernos están tratando de una situación financiera o oficina, pero no pueden ayudar, no con algo sustancial. Mientras tanto, en Holanda, hay un material sin abundancia, etcétera, directamente. Entonces, yo no me he dicho que no, ya. ¿Vas a ir con Holanda? Sí, yo no me he dicho que directamente con Holanda. ¿Vas a sentir vos desapuntes? Sí. ¿Vas a entender que es lo que se asocia con un cierto momento, en un cierto momento, está sintiendo, una tendencia, el isle, en un cierto momento, también se ha dominado. Sí. En el momento en la isla no estamos juntos, pero no solo comenzamos con el asunto de la opción A. Estaba sobre la Holanda, también tenemos que ir a la independencia. Pasó la Rua de Menabote, 10 años de independencia. Esta parte es como un periodo transitorio. Esta parte es como una mesa. Ahora en Holanda comenzamos a llenar el mar con ayuda directa, pero también decidimos que la gana queda de las zapatos. Unos sobran mucho más para la visa, para Kiko y otros no. Entonces, en el momento en que la visa se duele, nos llevamos a la totalidad de la autonomía, que nos ayudamos a usar uno contra el otro. Unos ayudan al otro. También tenemos un territorio de la mano, con todas las cosas grandes, con todas las cosas, todas las cosas están muy raras. Es como un pueblo, pues nosotros tenemos más bien conveniente para que, más lo más importante es que un pueblo es que es un pueblo que estábamos a la mezcla, que estábamos a la zona de la canina, que están en tierras de 6 años, que están en tierras de 3 años, y que están en tierras de 6 años, que no están en tierras de 3. de tráfico entre renda ni capital ni servicio ni nadie coste en el momento como va a ser para el gobierno a base de 2 2 meta es un una La primera es la estructura estatal y la segunda es la buena gobernación. Ahora, la totalidad tiene un déficit. Según la cuenta del Banco Central ha calculado un presupuesto 360 millones de euros. Pero también tenemos menos de una de las divisas. Cuando yo estaba trabajando, voy a hacer una medida. Fue desde el principio. Cuando yo estaba trabajando en el territorio insular, un año después, con el gobierno central, el cambio de gobierno insular. Entonces, voy a estar atrás con el gobierno con otra asignatura. Pero, ¿qué pasa? Nosotros estuvimos preparando, sin Holanda, sin nada, para tomar medidas necesarias. Pero después hubo un problema en la isla de arriba. Entonces, nos preparamos claramente. Nosotros no tuvimos fuerza, principalmente con las divisas. Pasó a ser Martín. Hasta ahora, en este momento, tenemos que producir un cuarto, 25% de nuestras divisas. Entonces, en ese momento, con las divisas de turismo, del río Urquán y acá y del otro, yo estaba temblando, que no tenemos un problema serio, con nuestro valor de floreo. Entonces, sí, nos tenemos obligados a tomar medidas, pero al mismo tiempo, nos tenemos obligados a buscar a Holanda también, para ayudar a nosotros con todo el asunto. Entonces, junto con la Holanda, hemos decidido, junto con la Holanda, hemos decidido, con el PIB de AMF 30. En el final del gabinete EI, que es en 1998, en el momento, con el basal, con que pensamiento no basal? Con el basal, con el pensamiento, con el trabajo no está claro. Con el duele, con las cosas que nosotros no logran, para reconocer que es parte de la estructura estatal, mirando la posición que está tomando, no está bien, no está bien. Después del reporte Make it Work, hay varios de ellos, que no está bien, no está bien, con la parte centralista del reporte, pues, no está bien, no está bien, no está bien, corta, corta, exacto. Ya acabo de reparar, lo está más difícil, para lograr eso. Además, ahora voy a una reunión, no está bien, pues, va a haber, de Isla no, no está bien, voy a ir con una especie de double crossing, pisar. Boycotting. Sí, sí, sí. Pero no solamente de Isla, pues, local, un par de años, por mí, que tú le partí de la guerra, mira, que sólo, bajan a también, que el local estaba, también, en el país, incluso en ese mismo tiempo, y otros partí de la guerra, que tiene, en ese lugar. Sí, 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 exacto, exacto. Voy a ir con el local también, y ese ahí estaba, tan comprendido, para sobre, no siempre, a Bíster, es antiguo, nosotras de, y me cerrado, reestructurado. De manera tal, de la palabra en el 83, para sobre, bueno, porque no hay antiguo, con tantas cabezas, aquí dentro, etc., todo brinco para la isla. ¿Qué voy a poner aquí? Voy a poner aquí, voy a poner aquí, voy a poner en general, para la totalidad, pero no se está pensando en el mes. Principalmente, voy a poner continuamente, con el problema, con San Martín, con la emergencia de San Martín, un cierto momento. Allí está, voy a poner aquí, me dice, ok, voy a aceptar y sacar, me voy a aceptar y sacar, y después voy a firmar. Pues, voy a poner aquí, un sorte de, y acá va, problema, dentro del gobierno, pasó, si voy a reestructurar, voy a sacar, un buen esfuerzo, sí, exacto. Es aquí, mi me interesa, en ese punto, simplemente, para mí, para mí, que no me pagas, con cantidad de dinero, entonces, en partida, no depende de eso, para vivir en una situación, para gente que, corral de autónomo, ella sale, y va en el back, y es un, corral de autónomo, por un motivo, un mixto, y tiene una otra cosa, mejor, todo el ataque, no todo tiene periodo, ¿eh? No, entonces, mi sentimiento, es periodo, necesaria, que, para mí, de una situación, para mí, para mí, para mí, para mí, voy a solucionar una cantidad de problemas, de una situación, hay un tipo de problemas, por ejemplo, si, hay un trabajo en el gabinete, ese trabajo, exactamente, con el trabajo, es un 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 trabajo necesario, entonces, hay una temporada, y en el otro, se da un trabajo, es un trabajo, Sí, Holanda en un cierto momento ayuda a nosotros con el asunto de IMF, camina con nuestra palabra, que la IMF es un intermediario, que la IMF se condiciona a que la Holanda paga. Entonces, basta con eso. Pero en el acabamento, la IMF dice, sí, Holanda dice, no, que no se ha asistido de trabajo, pero al fin y al cabo, ese de Holanda no ha venido. Entonces, ahí sí, estaba en un desapunto más grande. Y me avisaron, el vicegobierno holandés, lo que vosotros estáis haciendo aquí, vosotros estáis haciendo con el derecho, mañana yo creo que vosotros tenéis consecuencias para atender con él. Sí, sí, sí. Por probar, no hay dos medidas, no hay dos, no hay dos, no hay dos beneficios, no hay dos beneficios, no hay dos beneficios. ahora mirando 3 temporadas es de 3 temporadas está de noventa y dos no, 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 noventa y nueve noventa y nueve de dos mil dos para dos mil dos, correcto Kiko está de dos años y me si tu estructuras estatales ya ya cambias en un dirección ¿Cuál es el highlight? El highlight es la cantidad de medidas que nos tomamos me acuerdo con un año y tiempo en el año y en el año nos tomamos 26 medidas del Parlamento aprobó que es el único que nosotros como gobierno lograr convencer el Parlamento para aceptar un mayor respeto caminar caminar un partido de un poder para que se pongan en el gobierno basta nos ponen así con nosotros para pasar por la medida no en el que seравств funciona se nos slaen al poder sino pero me tengo orgullo que eso lo logró que normalmente otro no logra Especialmente imaginaba que era un individuo que era un individuo, que era una humana, que era una dictadura, una forma de 30 días. No podía imaginar cuánta discusión tenía, cuánto me metía la papia para convencer que era una cosa que era sumamente necesaria para nos cumplir las exigencias de IMF, pero para que no llegara a un presupuesto. Claro, sí, sí. Ok, ahora estamos mirando tres periodos, pero ya está bastante tiempo después. Con hindsight, Kiko otro, Kiko Lombó, ajá, sí, otro. Sí, naturalmente ahora voy a ir atrás, tengo varias cosas que voy a ir atrás. Pero me estoy en cuenta de cuánto tiempo estaba disponible, y las circunstancias no. Ahora me estoy en cuenta de dónde estábamos. Ahora estábamos en cuenta de dónde estábamos. Es tiempo que tengo que tener en cuenta de la isla. No, en cierto momento voy a ir a la dirección, pero el sábado no estábamos de acuerdo. Bueno, pues, vamos a estar en cuenta de qué todas las cosas. Pero lo que estábamos, sí, nos han comentado que no tenía suficiente cooperación para poner orden en vez de la compañía de gobierno. Pero eso es así, me apurban a todos los que no están en cuenta de manera, pero como gobierno central, eso no estábamos de acuerdo con la compañía de gobierno, pero eso no estábamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Dónde nosotros no tenemos tiempo para atender este asunto debidamente. Pero me parece que si no tenemos la posibilidad de robar cosas que hoy en día no pasa. De la última pregunta, ¿cuál es el screening de la temporada de la compañía de Tabata Sociedad? Sí. La pregunta es específica. ¿Tabata tiene también necesidad para investigación profunda de la vida personal? No, 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 no. No estábamos de acuerdo con la totalidad. No lo sé, pero normalmente lo que estábamos de gobierno para WAC o otro. Lo primero no estábamos de acuerdo con su médico, pero hemos tenido crítica a los panelistas y de la compañía de Tabata Sociedad de Ciencias. El gobierno de Guadalajara había un cuento al gobierno. La gente estaba en él. Pero nosotros estaban en los escritos. En el tiempo de un par de incómitos... Nosotros también estaban en los desigentes de juicio. Y estaban en los desigentes de juicio. En los momentos de juicio. En los momentos de juicio. que no se guarden para controlar la gente. Que me han hecho el CABBA. Si, 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 si. Ver el vamos a ver el acuerdo con el cuerpo y la sociedad del CABBA. En Bergen Inzueverta, mi última pregunta. Sí. ¿Para participar en Holanda en una reunión en el que en Bergen Inzueverta va a estar? Si, si, si. ¿Qué crees que hiciste el highlight de la reunión ahí? ¿Cómo va a mirar que la desarrollación? Yo sé que el emburkering no solamente durante mi cabinete, pero siempre va a haber un rol muy importante de la dispensa. Por el motivo de que en Holanda siempre estaba la puja para tener una especie de emburkering. Naturalmente, el emburkering en Holanda no tiene nada que decir, pero de parte de Holanda no estaba en el emburkering como aquí no. Entonces, ahí no había un problema, porque no podía exigir que aquí no estaba en la base. En sí, en este caso, había un formato de la ley de la ley de la ley, etc. Y el emburkering, que la ley de Holanda estaba en ayuda, a presa de la base para nosotros. Entonces después, la parte de Holanda venía con exigencia. Los que se convierten en Holanda, como se convierten en Holanda, eran más pasadores de formato. cosa de ahí no a su un pleito basta pisar y me tengo vista cura si es que tengo que saco un parte amita que cooperaba sona buta bien tres millones florín holandés no pano se trabo y un parte también un cierto costo ahora sí pasó después de haber ola de mucho más pero el principio me tengo vista tabata o el color de parte urlana bomba exigir la cosa aquí no me te agradezco un placer para sobre el proyecto también que recordamos para siempre un placer en relación a un buen gabinete de parte del pueblo me sería mucho más consciente de qué es el valor de gobernación lo que me gustaría hacer es que no participan en la política no participan en la política no interesan en qué pasa entonces yo no quiero realizar la política sin embargo negativamente influenciar el desarrollo político de los países pues lo que me quiero hacer es una apelación no solamente para interesar de la política para usar la política pero al mismo tiempo también para influenciar lo que está sucediendo porque para sobre el voto solo no es suficiente se sigue el proceso para que tal forma voy a sacar la gente en la que está representando para hacer un trabajo debidamente un placer a mí está el Chacho de Castro para la conferencia por el ex-promete ministro no es un placer escuchándote bueno